Debido a que pidieron que continuáramos con el resto de entregas de Skyrimovie, aquí les traemos las respectivas curiosidades de esta tercera parte, no la mejor de la serie, pero tampoco la peor. Estos son los datos curiosos de Skyrimovie 3. 1. El personaje de Anthony Anderson tuvo gran aceptación del público durante las transmisiones de prueba, por lo cual el estudio decidió grabar rápidamente más escenas adicionales con él, para incluirlas en la película. Esto a pesar de que esta ya se encontraba en postproducción. 2. El film contó con un presupuesto de 48 millones de dólares y logró recaudar más de 220 a nivel mundial. 3. Originalmente Jason Fritzberg y Aaron Seltzer habían realizado el guión original para la película, y la iban a dirigir. Esto tras la partida de los hermanos Wayans de la franquicia. Sin embargo, ellos tenían la idea de basar el film en parodias de Star Wars, Harry Potter y El Señor de los Anillos, teniendo como nombre Skyrimovie 3, Episode 1, Lord of the Brooms. Al final, los productores prefirieron continuar basando la serie en parodias de films de terror, por lo cual el guión de Fritzberg y Seltzer nunca se usó. 4. La película se filmó del 12 de marzo del 2003 al 16 de julio del mismo año. 5. Los hermanos Wayans se negaron a participar en esta tercera parte debido a la premura que el estudio tenía por realizarla. Tras esto, ellos abandonaron la saga, pero no sin antes vender su parte de propiedad de derechos a Dimension Films. 6. Anna Faris, que es Cindy, y Regina Hall, que es Brenda, son las únicas actrices en aparecer en 4 de 5 películas de Skyrimovie. 7. La escena de Antwins, o I Gemelas, es una parodia de la campaña publicitaria de Kurtz Lightbeard, del 2003. Incluso aparecen las gemelas originales de dicho comercial. 8. En un principio, el estudio le ofreció a Kevin Smith realizar el guión de la película, pero esto nunca se concretó. 9. En el trailer, se puede ver una escena del oráculo amenazando a Morpheo con un sartén. Esto nunca aparece en la versión final de la película. 10. Muchas escenas adicionales hacían parodia a Matrix recargado, pero todas estas fueron removidas del film. Una de estas mostraba a Cindy peleando con un gran número de tábitas de manera similar a la escena de Neo contra la multitud de agentes. Este es el motivo por que Queen Latifah nunca aparece en la película, vestida como Neo de Matrix recargado. Esto a pesar de que aparece de este modo en el póster. 11. Un final alternativo para la película se había filmado, pero por algún motivo se decidió no incluirlo. En estas se hacían parodias de Una Mente Brillante, Hulk y Matrix recargado. 12. Al principio de la película, durante la escena de la discusión sobre la cinta entre Pamela Anderson y Jenny McCarthy, el personaje de Jenny menciona si se refiere a la cinta del bote y el carro. Obviamente haciendo referencia al famoso video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee, el cual se había filtrado a la red poco antes de esta película. 13. Es la primera película de parodia de Charlie Zinn desde Loca Academia de Pilotos 2 de 1993. 14. Jenny McCarthy apareció en esta tercera entrega a pesar de que rechazó un papel en la original Scuddy Movie. Esto por participar en Scream 3. 15. Cuando Cindy está buscando respecto a Morton Lighthouse, muchos anuncios pop-up aparecen en pantalla. Uno de estos no es un anuncio, sino que dice, esto quizás suena muy simplificado, pero altos niveles de interés, eventualmente causan bajos niveles de interés, e inversamente, un interés bajo, eventualmente logra altos niveles de interés. Esto como parodia a los comerciales que solo te hacen perder tiempo. 16. El carro conducido por Cindy es un Toyota Prius híbrido. Este es uno de los primeros autos, con función de gas y electricidad, en aparecer en una producción cinematográfica. 17. Las primeras dos películas de Scuddy Movie parodiaban films slasher. Esa tercera, al menos contó con una escena de un film de este tipo. Al final de la película, se puede ver a Cindy y a Tabitha, parodiando el remake de Masacre en Texas, del 2003. La quinta película de Scuddy Movie, de nuevo parodia una secuencia slasher, al parodiar el remake de Evil Dead. Estos fueron los suscriptores que me pidieron saludos en anteriores videos. Si quieres que te mande saludos, dale like y menciónalo en los comentarios. Juan Carlos Univio García, Luis Guillermo González Olvera, Takato Riuni, Jason Burgis 809, Robert 175, Jimbo Quiroz, Alex Jam, Juan Pablo González, Pablo Ramírez, Angamos 1.5, Richard James Richardson, Casiel Peña Torres, Juan Rodríguez, Hero From Nowhere, Gastón Olmedo, Gael Pineda Pérez, Lord Soa y Master J, David Roa de Colombia, Mads G-Man, Pablo Reyes, Seref Akros Muge, Loli Con. Oscar Manuel Espinosa Quiroz, Whatsapp 2, Carlos Díaz, Román Montiel de Argentina, Terquita Lara, David García, Jackson Ventura, Dante Sebastián García, César Hernández Mendoza, Heriberto Solís García, Esaú Salas, Old Hair, Master Soa, Ash Ketchum, Mickey Molinedo, Speedwicho 115, Homer Hero, Kael, Rose Quartz La Oficial, Johnny Moore, JHMO, Jonathan de Venezuela, Daniel Jesús, Rosales Domínguez, Jesús Ortega, Héctor González, Miguel Master Edge, David Manriquez, Jack Daniels, Antonio Torres, El Gremlin, Adrián Luker, Dr. Malito, Walhenis Incorporated, Ultimate Locendero, Elion Ríquez, Alexander Ávila, Ebi Trish, Al Grupo Gamer Star 2.0, Carlos Pérez, Edu Inga, Francisco Espinosa, Cristian Oleg, Perales Ortiz, Marco Alonso Bernal, Oscar Manuel Espinosa Quirós, Iván López, Joana Montaño, C. Reds, José El Máster, Roberto Imanil, Diego Javier, Víctor Espinosa, Mauro Cabrera de Argentina, Oscar Manuel Espinosa Quirós de Chile, Mauricio Pérez López, Blanca Murillo, Van D'Arte, y por último, Carlos Fausto. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega.